Descubramos cómo suena el arte contemporáneo. Y vamos a descifrar los mensajes ocultos de estrategia de la obra de Joshua Ocon como parte de los grandes contenidos que hemos preparado hoy en Noticias 22. Rafael Gacer Villegas, qué alegría estar contigo. Mi querida Laura Barrera, amigos del Auditorio, martes, hola a Laura Regis, en la traducción de lenguas de escena mexicana y mucha información que compartir con todos ustedes. Claro que sí, comenzamos con esto. Fíjense que Canal 11 rinde tributo a Cristina Pacheco y le otorga su nombre a un estudio de televisión que era favorito de esta gran periodista y amiga. Vamos a conocerlos por menores. Honor a quien honor merece. A partir de hoy, uno de los foros más importantes de Canal 11 lleva el nombre de la entrañable escritora, periodista y conductora Cristina Pacheco, quien hizo de la televisora Politécnica su segunda casa a lo largo de 45 años. Durante ese tiempo, estuvo al frente de dos producciones enigmáticas. Aquí nos tocó vivir, que tuvo 45 temporadas y fue incluido en la lista nacional del programa Memoria del Mundo de la Unesco y conversando con Cristina Pacheco, que salió al aire desde 1997 hasta el 1 de diciembre de 2023, cuando anunció su retiro debido a problemas de salud. Más allá de que ella estuviera aquí de manera ininterrumpida, todo el material que dejó, pues es sin duda valioso para el 11 y ella hizo y puso muy en alto la marca de Canal 11 y del 11 y eso, pues no hay manera alguna en la que la institución se lo pueda pagar, más creo que este es un comienzo en el que nosotros podemos empezar a reconocer toda la gran labor que ella hizo. La inauguración del foro Cristina Pacheco tuvo lugar esta mañana en las instalaciones de Canal 11. El espacio elegido para honrar la memoria y legado de la periodista fue el estudio en el que se despidió de su público. En el evento estuvieron presentes el violonchelista Carlos Prieto y el biólogo Antonio Lascano, amigos de la conductora e invitados en más de una ocasión a su programa de los viernes por la noche, así como su hija, la también escritora Laura Emilia Pacheco. Tuvo un don muy poco común, saber escuchar, escuchar al otro, escuchar a otros y aunque sea por un momento ponerse en su lugar. Como que encarnaba esa vitalidad de la Ciudad de México, esa vitalidad de nuestra gente. Cristina era una mujer y una entrevistadora excepcional. Yo y mi familia la echamos continuamente de menos. Entre el público estuvo también la productora Marta Cruz Zabaleta, quien trabajó codo a codo con Cristina Pacheco en sus dos programas Insignia durante 28 años. Era una mujer siempre muy cálida, con todo mundo. Ella llegaba aquí y era como una campanita, por todos los pasillos llegaba y saludaba a todos y todos también muy contentos la saludaban. Profesionalmente aprendí mucho, pero no solo aprendí de la periodista, sino también de su calidad humana. Cada semana Canal 11 transmite lo mejor de los programas conversando con Cristina Pacheco y aquí nos tocó vivir. Los viernes y sábados a las 8 y 9.30 de la noche, respectivamente. Noticias 22, César H. Meléndez. Pues, en efecto, emblemáticos estos programas, Laura, amigos. No solo de la televisión pública, yo me atrevería a decir que de México, porque todos alguna vez nos hemos preguntado por qué aquí nos tocó vivir, ¿no? Es así, como dices, Rafa, y además algo muy interesante es que yo creo que ella fue muy visionaria. Se atrevió a entrevistar a la gente que aparentemente no era tan interesante de entrevistar. Se atrevió a ir con cámara en mano, con los camarógrafos talentosísimos de Canal 11, a recorrer las calles, como a lo mejor lo pueden hacer ahora youtubers, ¿no? Ah, claro. Y gente que tiene la oportunidad de tener una cámara, porque tenemos teléfonos inteligentes, recorrer las calles y hacer programas muy espontáneos, muy naturales, sí bien preparados, pero digamos con esa frescura que le daba, el hecho de que era a lo mejor un artesano, alguien, un empleado de una planchaduría, de una tintorería, que le revelaban todos los secretos de su oficio. Ese era riquísimo y nadie lo hacía más que ella. Porque tenía la vena periodística. O sea, el chiste no es solo ir recorriendo las calles y la ciudad con una cámara, sino saber qué se va a preguntar y cómo. Qué preguntar y cómo preguntar. Se va a preguntar. Extraordinaria, Cristina Pacheco. Un gran ejemplo. Definitivamente. Y cambiamos de tema porque la protección del medio ambiente ha sido su bandera. Y con ella va conquistando fronteras. El próximo mes de julio, la doctora Susana Magallón Puebla directora del Instituto de Biología de la UNAM, ingresará a la Royal Society of London. Esta sociedad científica, cuyo origen se remonta a 1660 y a la que han pertenecido figuras como Isaac Newton y Charles Darwin, integra a la doctora Magallón Puebla como miembro internacional, reconociendo no solo su desempeño académico, sino su labor en favor de la ciencia. Mi área de investigación es lo que llamamos la ciencia fundamental. Es decir, estamos haciendo investigación que nos da información sobre la composición de especies biológicas, en particular en nuestro país, y en particular el tipo de investigación que yo hago se dedica a tratar de comprender los procesos evolutivos que han dado origen a esta riqueza. Entonces, combinando el conocimiento de las especies vivientes con las especies fósiles. Entonces, en realidad, este tipo de área como que no es difícil que sea reconocida porque, digamos, no viene asociado con grandes descubrimientos tecnológicos o aplicaciones biomédicas. La doctora Magallón Puebla señala que en la sociedad mexicana existe conciencia de la riqueza natural megadiversa que tiene su origen en la variedad de ecosistemas en el territorio nacional. Pero hay otro elemento que yo quisiera realzar y es que también tenemos una composición histórica muy interesante porque en nuestro país se da una confluencia de como componentes bióticos muy diferentes. Uno de ellos es la zona que viene de Norteamérica y Europa es lo que llamamos la región neártica pero por otro lado tenemos una gran influencia de lo que viene de Sudamérica y que viene medio diluido porque no es lo mismo lo que tenemos en nuestras regiones tropicales que lo que está en la Amazonía. Lo anterior aunado a la cantidad de especies endémicas de nuestro país es por ello que destaca la importancia de que México continúe desarrollando capital humano con una perspectiva multidisciplinaria para la protección del medio ambiente. Yo considero que la preservación del medio ambiente debe inherentemente entenderse como una cuestión que tenemos que hacer por una razón, por un motivo ético. No solamente porque el mundo natural nos da a las sociedades humanas cosas importantes para nuestra sobrevivencia. Si seguimos extrayendo y consumiendo los niveles que ciertas sociedades en la actualidad hacen necesitaríamos muchos planetas como el nuestro para poder saciar esas necesidades. Entonces yo considero que la solución tiene que venir de varios campos. Por una parte definitivamente debe de haber mayor frugalidad de las sociedades humanas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ángeles son avistados en el Museo Nacional de Arte. Y más allá de dogmas es una propuesta que no hay que perderse. La iconografía de los ángeles a lo largo de la historia vista desde lo profano y lo sacro es lo que presenta la muestra Ángeles, las huestes celestiales en la Tierra. Más allá de su lectura espléndida en el contexto virreinal con artistas como Villalpando, Cabrera, Correa, es traer al ángel en su gran metáfora como victoria, como justicia, estos seres del siglo XIX o del XX donde incluso invitamos a la cabeza del ángel de la independencia, la victoria alada del paso de la reforma que cayó con el terremoto el 57. Es decir, hay una revisión de prácticamente seis siglos de historia del arte, de historia cultural, a través de los seres alados. Obras de colecciones particulares, pero también de iglesias como la profesa, el colegio de las Vizcaínas, el museo Sumaya y otras tantas han sido reunidas para que podamos ver cómo se ha representado a los ángeles y sus diferentes jerarquías. Los ángeles y arcángeles, particularmente la octava y novena jerarquía divina, son nueve jerarquías, son los que interactúan con los hombres. Entonces, así como podemos encontrar a San Gabriel dándole el mensaje de revelación a la Virgen María, lo vemos también dándole el mensaje a Mahoma de que él es el elegido de Alá. Esto significa que estas concomitancias, estos vasos comunicantes, nos acercan incluso al ángel de calendario, el que vemos en una estampa, el que vemos en esa pieza que traemos en la cartera como figura de amparo, de protección. La exposición que ya puede ser visitada en el Munal nos muestra a la Virgen María y otros santos acompañados por los ángeles y arcángeles. Ya en una época más moderna, artistas como Juan Soriano, Manuel Álvarez Bravo, Maribel Portela y Javier Marín, entre otros, retoman esta figura. Hay marfiles de procedencia hispano-filipina y por eso vemos a un San Miguel Arcángel con ojos rasgados, porque eran facturados en Manila, traídos por el Galeón de Manila o Nao de China hasta el puerto de Acapulco, hasta el Fuerte de San Diego y formaban parte de la cultura de aquella sociedad virreinal tan amiga, tan ávida de la imagen como discurso religioso, como figura de protección, como acompañamiento. Noticias 22, Alberto Aranda. Adriano Oropesa hace maletas para llevar su beat a otras latitudes. Al ritmo de la batería y las nuevas tecnologías. Con el proyecto unipersonal del compositor y músico Adriano Oropesa, amante de la música electroacústica, presentará su gira Batería y Nuevas Tecnologías con una propuesta innovadora y de vanguardia donde se promueve el acercamiento con educadores y artistas para promover un intercambio cultural en música. A partir del 2015 incursioné también en este increíble mundo de las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas digitales para crear música, la música electrónica y es otro camino bien interesante esta nueva exploración tímbrica de desarrollo del instrumento de otra manera. Algunas de las composiciones que conforman esta gira son Geometría Mental del compositor Rodrigo Sigal, Transfusión y Puente ambas del compositor Francisco Villegas. Cerod o Un Robot no hará daño a la música del compositor Josué Collado. También estamos gestionando la posibilidad de presentar la música de mi nuevo disco Desafío, mi disco de jazz. En Chile, en Valdivia estoy viendo la posibilidad de tocar allá con un trío y por qué no en Bogotá también tal vez allá sea también con mujeres instrumentistas. La participación de Adriana Oropesa se realizará del 1 al 7 de septiembre en el programa de posgrado en Artes y Cultura de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Del 8 al 14 de septiembre en el ciclo de música electroacústica de la Universidad Austral de Chile y del 15 al 22 de septiembre en el Festival en Tiempo Real en Bogotá, Colombia. La pandemia nos trajo muchos cambios, muchas nuevas otras formas de abordar la música y la tecnología se volvió importantísima. Entonces, yo invito a la gente a que siga este proyecto, les va a gustar, es una experiencia sonora diferente, muy intensa, muy apta para todo público. Para Noticias 22, Jimena Rodríguez. Bueno, ahí está Brasil, Chile, Colombia. uno pensaría que la batería ya está establecida, que no hay mucho que innovar y sin embargo, nos sorprende ahora Adrián Oropesa con esta propuesta de exploración sonora que yo creo que va a impactar mucho por allá en aquellas latitudes. Y la cuestión de abrazar las nuevas tecnologías no como enemigos, sino como parte de ese proceso creativo. Posibilidades, herramientas. Y no solo la música, vamos a tomar un instante ahora para descubrir a qué suena el otro arte contemporáneo. Documentales, instalaciones y una serie de proyectos colaborativos realizados por Miguel Buenrostro en lo que integran la muestra Saber a qué suena, excesos sónicos y documentos de escucha. Cuando escuchamos una zamba brasileña, pues no estamos escuchando a Brasil, estamos escuchando Angola, Senegal, Nigeria. Entonces, eso habla de una condición que la música contiene, que es una condición diaspórica. Es decir, que la música, nosotros en nuestra investigación y en nuestras preguntas que nos hacemos en nuestro trabajo, entendemos que no hay un origen, sino hay un punto donde las cosas se entrelazan, se interconectan y ese es un lugar de pensamiento para nosotros. Lo que plantea Miguel Buenrostro, artista de Tijuana que lleva cinco años viviendo en Berlín, es como la música se nutre de muchas fuentes sin importar límites geográficos. El proyecto empieza a partir de una reflexión que tuve después de estar trabajando en archivos de música, de colecciones etnográficas en Alemania. Alemania tiene un archivo muy importante de colección de fonogramas. Los fonogramas son la primera tecnología de grabación que existió y muchos de estos fonogramas están guardados en estos archivos y colecciones etnográficas. Entonces, lo que hicimos, nosotros fuimos a escuchar colecciones diferentes, particularmente colecciones relacionadas con las costas de África, con el Caribe, con América. El público que asista a la Casa del Lago podrá ver herramientas de laudería, videos elaborados en Michoacán, Oaxaca y Andalucía, en donde queda plasmada la migración de la música. Lo que de alguna manera problematiza saber a qué suena es que eso no es fijo, que los instrumentos como las rutas marítimas, digamos, van de un lugar a otro de manera constante y se van transformando también a partir de las necesidades culturales y de las expresiones artísticas. En Europa, en Alemania, donde yo vivo, se toca cumbia con tecno, entonces, en los países nórdicos, en estos lugares, yo he conocido a muchos músicos latinoamericanos que han llevado su música y que se han fusionado con músicas de allá, esto es un proceso bastante normal en la música y en las geografías de la música, entonces, justo también esto es lo que estamos tratando de nosotros visibilizar, es este cuestionamiento de los orígenes, lo que te decía al rato, que pensamos que las cosas vienen de un lugar o que pertenecen a un lugar, pero realmente las cosas ya están entrelazadas. Noticias 22, Alberto Aranda. La nacionalización de los ferrocarriles y de la industria petrolera fueron sellos de su gobierno. Hoy recordamos a quien proclamó la frase México para los mexicanos. Lázaro Cárdenas del Río nació el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan, Michoacán. Defensor de una política modernizadora y democrática, estimuló la formación de organizaciones sindicales y renovó la administración pública. A finales de 1914 se puso a las órdenes del general Plutarco Elías Calles, con quien ganó en combate el grado de teniente coronel. Cuatro años después, se integró al plan de Agua Prieta y ascendió al grado de general de brigada. Se convirtió en presidente del Partido Nacional Revolucionario, el cual lo postuló en diciembre de 1933 como candidato a la presidencia de la República. En 1934 ganó las elecciones presidenciales. Su gobierno se caracterizó por la repartición de tierras, la expropiación petrolera y la creación de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bajo el lema México para los mexicanos, Cárdenas llevó una política de nacionalizaciones especialmente trascendente por lo que respecta al petróleo. También impulsó políticas para proteger a la población indígena y estableció una enseñanza pública laica, gratuita y obligatoria. En 1938 Cárdenas anunció la expropiación de petróleo de compañías británicas y estadounidenses y creó un monopolio estatal, Petróleos Mexicanos Pemex. En junio de 1937 decretó la nacionalización de los ferrocarriles y entregó su administración a los obreros. En 1941 se reincorporó al servicio como militar en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Lázaro Cárdenas murió el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México y fue sepultado en el Monumento a la Revolución. Para Noticias 22, Diana Obispo. Viajemos al siglo XIX y veamos nuestra historia con otros ojos y un toque de ficción. El historiador de origen británico Will Fowler quien es reconocido por sus investigaciones sobre el México decimonónico está debutando como novelista con el libro Patriotas publicado por el sello editorial Martínez Roca. Aunque no es su primer esfuerzo como escritor de ficción pues tiene varias novelas inéditas esta es la primera que ve la luz y de la que está plenamente satisfecho. Es liberador en cierta manera porque escribir historia es una disciplina científica ¿no? Entonces uno tiene que todo lo que uno dice en un texto histórico se tiene que basar en fuentes y en documentos. Con una prosa amena y dinámica el autor narra la historia de una familia a lo largo del siglo XIX. Un periplo plagado de intrigas políticas y ambiciones personales que tiene como hilo conductor las andanzas y desventuras de Francisco Cienfuegos. Un joven mestizo que con tan solo 16 años decide unirse a las fuerzas insurgentes comandadas por José María Morelos. A través de sus ojos y los de sus descendientes seremos testigos de momentos cruciales de la historia nacional como la guerra entre Estados Unidos y México la intervención francesa y el segundo imperio. El entrar en la historia de una familia me permite explorar lo que dio a ser el siglo XIX pero desde una perspectiva íntima a la vez que es épica también porque claro estos personajes acaban siendo golpeados por esos grandes eventos también. En su trabajo como investigador el doctor Fowler ha rechazado la narrativa histórica que distingue entre héroes y villanos. Patriotas es un fiel reflejo de esa convicción. La mayoría de los personajes son seres humanos con contradicciones que cometen errores a veces con las mejores intenciones del mundo. Lo que la novela nos muestra al centrarnos es una familia y cómo se desarrollan sus lealtades y afinidades y cómo evolucionan políticamente a lo largo de ese siglo nos demuestra cómo los patriotas de una década se pueden convertir en los traidores de otra. Con información y texto de César H. Meléndez Noticias 22. Con la música de los años vuelve el recuerdo del viajero que va. Para recordar a Germán Dehesa como a él le hubiera gustado tejiendo la música con la palabra para invocar a la sonrisa se llevará a cabo el espectáculo de herencias y querencias un homenaje organizado por Virulo y Ángel Dehesa que conmemorará los 80 años del nacimiento del periodista escritor y locutor mexicano. Tomé varios de esos textos los leí los adapté les quité algunas cositas para dejarle lo más vigente y después hice yo pues los estuve hilando con textos míos y van a ir además con canciones de Virulo muy ad hoc con el tema donde también Virulo las presentará y bueno es un homenaje como a él le hubiera gustado. La recolección de los textos de Germán y además los textos de Ángel que ponen como en contexto muchas de las cosas que dice o que decía Germán Dehesa que no han pasado para nada el tiempo ha perdonado a esas letras están tan vigentes hoy como el día que los escribió Germán. Emblema del grupo Reforma y galardonado con el premio de periodismo rey de España Germán Dehesa plasmó su estilo juguetón bromista y desenfadado en su columna Gaceta del Ángel en esta propuesta se presentarán los temas en los que el autor se inspiró para sus escritos. Yo creo que a pesar de ser un hombre que en este momento estaría cumpliendo 80 años ya era un padre distinto o sea siempre hablaba hay un artículo ahí que voy a leer donde habla de que los padres mexicanos la gente los pensaba como Pedro Páramo ese padre ausente que era como un montón de piedras y si acaso llegaba a la casa y no lo molestes él no era así él a su manera bastante amoroso le gustaba que lo abrazaran le gustaba platicar con nosotros él se daba el tiempo de contarle a la gente y no solamente de contarle a la gente sino de que la gente lo entendiera lo entendiera hay una cosa que es muy importante en la escena que es no atropellar no atropellar la palabra no atropellar las ideas y eso tiene un tempo de herencias y querencias recordando a Germán de Esa se realizará el 14, 15, 21 y 22 de junio en la librería Gandhi Mauricio Achar con información de Karen Rivera Noticias 22 el género femenino adquiere nuevos rostros que se ponen en movimiento veamos esto después de haber explorado temas como el bullying y la muerte la compañía Bruja Danza presenta El Rostro El Rostro es una obra que nosotros planificamos desde hace varios años de hecho el antecedente es desde 2015 porque entra dentro de un proyecto que se llama Movimientos Escénicos con el cual gano Sistema Nacional de Creadores de Arte El Rostro pieza que se presentó en Santiago de Chile en el 2017 en una breve temporada muestra en el escenario a cinco mujeres de edades que van entre los 5 y 57 años El interés es que el público pueda ver visitar a estas cinco mujeres que están en escena que nos van a participar de su rol de ser mujer de qué trata el ser mujer esas también discriminaciones que entre nosotros también tenemos también esas ideas arquetípicas que también nosotros nos compramos las mujeres entonces es interesante porque hay una confrontación constantemente del elenco en sí para desarrollar el tema que es sobre el género femenino Otra peculiaridad del montaje es que los ejecutantes salen del escenario transitan entre el público para incomodarlo o integrarlo a su presentación También el planteamiento es usar los espacios justamente que no siempre exista que el bailarín está solamente en el foro ¿no? ¿Por qué? Porque el público es un poco performático en ese sentido esta relación con el público porque también queremos que el público sienta al bailarín cerca y sienta esa energía ¿no? Y también pues bueno la construcción nos permite pues proponer cosas más interactivas con el público ¿no? Un poco más extravagantes también El rostro de Alejandra Ramírez tendrá solo cuatro funciones del 23 al 26 de mayo en el Teatro Benito Juárez Noticias 22 Alberto Aranda Viajemos ahora ¿qué les parece al siglo VII? Para conocer los secretos del soberano maya de Palenque A finales de 2001 Laura Figuio y Nadal y un equipo multidisciplinario se dieron a la tarea de estudiar y restaurar las piezas encontradas en la tumba de Pacal A partir de dicha investigación nace el libro Pacal el Grande Soberano Maya de Palenque en donde la autora analiza el sepulcro del Templo de las Inscripciones y detalla cada aspecto del conjunto funerario y de la ciudad de Palenque Comencé a trabajar lo que era el ajuar funerario del gran señor de Palenque y del estudio digamos de cómo estaba hecha su máscara o cuáles eran los materiales que se habían elegido para hacer sus diferentes insignias que lo acompañaban en su entierro Comencé a interesarme en otros aspectos derivados del análisis detallado de todos los elementos que el doctor Alberto Ruz había encontrado en el interior del sarcófago donde estaba enterrado Pacal desde una perspectiva epigráfica y antropológica la autora analiza en su libro diferentes aspectos del soberano maya que reinó en el siglo VII Pacal el Grande o con su nombre completo Kinnish Hannaf Pacal fue un soberano que logró extender las fronteras del reino de Palenque él estuvo activo durante varios años inició su reinado muy joven a los 12 años y suponemos que murió bastante mayor asimismo hace un detallado estudio de la cripta del templo de las inscripciones lugar donde fue hallado el laujar funerario de Pacal entonces el conocer a fondo la manera en la que los contemporáneos de Pacal prepararon el cuerpo lo adornaron digámoslo así y le pusieron una serie de elementos nos ayuda a entender que era un personaje importante porque todo este ajuar estaba hecho con una serie de materiales que no se conseguían en el reino de Pacal o de Palenque sino que venían de fuera el jade que es la piedra verde con la cual se realizó su ajuar este solo se encontraba en yacimientos que están ubicados en Guatemala es decir a muchos muchos kilómetros de Palenque a través de nueve capítulos el libro relata y muestra algunas fotografías de los descubrimientos arqueológicos en Palenque el rostro de Pacal a través de su icónica máscara y el ajuar funerario un sepulcro para la eternidad para Noticias 22 Diana Obispo arte contemporáneo música literatura también tenemos algo de danza en unos minutos estos Noticias 22 vamos a una pausa ya volvemos como cada semana volvamos la mirada y provoquemos el diálogo y la reflexión desde la zona violeta uno de los problemas más arraigados para cerrar la brecha de género son los estereotipos mucho se habla de ellos pero ¿qué son? vamos a tratar de utilizar los conceptos con los que Naciones Unidas explica lo que son los estereotipos y los roles de género un estereotipo de género es una visión generalizada o una idea preconcebida sobre los atributos o las características o los papeles que deben poseer o deberían poseer o desempeñar las mujeres y los hombres un estereotipo de género es muy perjudicial porque limita la capacidad de las mujeres y los hombres para desarrollar sus capacidades personales seguir sus carreras profesionales o simplemente tomar decisiones sobre sus vidas ya sean abiertamente hostiles como aquellos que dicen las mujeres son irracionales o aparentemente benignos los que dicen las mujeres son cariñosas los estereotipos perjudiciales perpetúan las desigualdades por ejemplo la visión tradicional de las mujeres como cuidadoras significa que las responsabilidades de cuidado de los niños suelen recaer exclusivamente en nosotros una dicotomía fundamental es que mientras los hombres socialmente han estado asignados al espacio público donde se toman las decisiones políticas, sociales y económicas las mujeres hemos estado asignadas al espacio privado donde se lleva a cabo el trabajo de cuidados la crianza de los niños al estereotipo de feminidad se asocian ciertas características y roles la maternidad el trabajo doméstico el cuidado de otras personas el ser cariñosas sensibles débiles sentimentales intuitivas buenas dependientes sumisas también adaptables por su parte el estereotipo de masculinidad se asocia con el rol de proveedor y el ser fuerte competitivo racional valiente poco expresivo dominante independiente y entonces se naturalizan conductas que son violentas los estereotipos de género erróneos son una causa frecuente de discriminación contra las mujeres es un factor que contribuye a la violación de un amplio abanico de derechos como el derecho a la salud a un nivel de vida adecuado a la educación al matrimonio a las relaciones familiares al trabajo la libertad de expresión o simplemente a la libertad de movimiento a la participación y a la representación políticas a un recurso efectivo y a no sufrir violencia de género es así como los estereotipos que tenemos muy asumidos socialmente normalizan los comportamientos que son violentos desde un piropo no deseado hasta violencia familiar y también obstaculizan el acceso a la justicia es bien importante que identifiquemos estos estereotipos y empezar a eliminarlos de nuestra vida por un mejor futuro para las niñas y las adolescentes muchas gracias por esta reflexión Kimberly y ahora les platicamos de una historia que tiene un profundo mensaje de inclusión y de respeto leonora lo que es una familia es acompañarse durante el día los integrantes que sean acompañarse durante el día para dar apoyo seguridad amor compromiso e irse a dormir sabiendo que uno es la persona más amada por ese grupo con el cual uno compartió durante el día para mí eso es una definición de familia y ahí no caben géneros no caben orientaciones sexuales no cabe nada la historia se desarrolla con las ilustraciones de Luis San Vicente la narrativa emplaza al lector en un punto de vista similar al testimonio de la niña leonora simple y a la vez complejo José Ignacio Valenzuela ha colaborado en pro del reconocimiento de los derechos de las comunidades sexogenéricas diversas no obstante aclara su otra perspectiva aquella desde donde escribe un día con papá y dada pero ese soy yo como ciudadano no soy yo como escritor cuando yo escribo escribo desde la simpleza y desde la ignorancia más grande estoy escribiendo desde la matriz más pura que son los sentimientos más aún en un libro de niños donde obviamente no hay como tú bien dices ni militancia ni ideología esto no es un día con papá y dada mi libro no es un libro que hable sobre las familias diversas no es un libro que hable sobre la homosexualidad el autor chileno afincado en Miami actualmente dice estar convencido de que la literatura infantil se puede encargar de temas difíciles como la muerte ejemplo de ello es su libro mi abuela la loca José Ignacio Valenzuela también tiene una destacada carrera como guionista y por ello conoce el valor de la representatividad en las narrativas y uno se siente validado en un personaje en una película en un libro en una serie cuando alguien se parece a uno uno siente que el mundo es menos hostil uno siente que se siente acompañado y cuando uno se siente acompañado incluso se siente más fuerte porque sabes que no estás solo un día con papá y dada aparece en el sello Alfaguara Noticias 22 Víctor Gaspar Aquí la danza es el medio para replantear nuestros vínculos como seres humanos El micelio y la naturaleza es como una raíz que tienen los hongos que les sirven para nutrirse pero que también crea una gran red que los conecta a muchos organismos vivos a partir de esta idea Mirna de la Garza Brenna creó su más reciente coreografía Es una obra que surge a partir de la necesidad de reflexionar acerca del vínculo afectivo que existe entre seres humanos pero seres vivos organismos vivos y el entorno y como en donde queda ese vínculo y como la pérdida de ese vínculo o la poca conciencia de ese vínculo pues genera deterioros a todos niveles entonces esta obra se inspira de eso para crear escenas que hablan de conexión que hablan de armonía que hablan de sostén entre todos de procuración en comunidad Esta pieza con la cual la compañía M de Mar danza celebra 30 años de carrera está integrada por 10 escenas o cuadros que recuerdan el ciclo del miselio Hay una línea como una línea que conduce todo que a lo mejor no es muy clara pero es el único momento donde damos información hablada del miselio y eso divide la obra en tres no hay personajes no hay personajes son bueno sí hay pero están como suavecito como que todo es borroso ajá no hay líneas rectas todo es todo es ondulado no si hay partes fuertes pero no eso es diferente en muchas de mis obras trabajo con personajes ajá este y conserva también una bueno conserva la manipulación de objetos que siempre tengo y cambia también que mucho de lo que se creó pues yo tenía la idea pero justo en aprender del miselio permites que se vea lo que los bailarines proponen que son creadores también miselio se presenta el viernes 24 de mayo a las 20 horas en el teatro de la ciudad esperanza iris noticias 22 alberto aranda y llegó el momento de subir al cuadrilátero y dejarse envolver por la emoción del pancrasio desde una perspectiva muy particular la lucha libre no solo se ve también se siente escrita por Bernardo Barrientos la obra La Última Palmada narra a través de las aventuras hazañas y dificultades la vida de un referee de lucha libre lo que más me dolió fue la llamada al día siguiente de la oficina que qué había pasado y todo el rollo es un monólogo precioso que nos sumerge en el mundo de la lucha pero a través de los ojos del referee nos lleva a través de décadas de la vida de este referee sus glorias sus fracasos todo el colorido y pues toda la penumbra que también hay detrás de la vida de un luchador de un referee es una obra divertida y entrañable actuada y dirigida por Jorge Land es un monólogo muy emotivo pero a la vez pues está empapado de la cultura urbana es cómico en este caso este monólogo explora la ausencia cada quien lo vivirá de manera distinta todos hemos experimentado la ausencia en este caso es a través del padre es la ausencia del padre pero lo explora de una manera muy lúdica y llena de este pues de este mundo y de de toda la pasión que lo rodea el protagonista hace un recorrido por sus limitaciones físicas los accidentes y las agresiones del público que tuvo que aguantar con tal de seguir impartiendo justicia arriba del ring hay una frase que me encanta que dice aquí nadie se retira por su propio pie aquí te retira el tiempo y el de mañana porque el de ayer pues ya lo libraste me encanta nos presentamos todos los viernes a las 8.30 en el círculo teatral desde hoy que estrenamos hasta el 21 de junio no se lo pierdan que le levanto la mano al perdedor que humillación noticias 22 Oscar Cortés afortunadamente la gente lo dejó pasar oigan tenemos libros están buenísimos vamos a ver lo que llegó al buzón de noticias 22 esta semana este primero que es la antártida del amor de Sara Stritsberg un relato en primera persona del brutal asesinato de Cristina en un frío bosque su vida previa y las consecuencias de ese hecho en su entorno que poco duró la vida dice la protagonista pública nórdica el hombre de Ebskov de Guido Krepax en esta novela gráfica el afamado guionista e ilustrador retrata un episodio de la guerra civil rusa en la que se enfrentan el ejército rojo y el ejército blanco dejando al descubierto los horrores de la conflagración publica fondo de cultura económica y miren este también me gusta mucho falacias de Alejandro Herrera Ibáñez y José Alfredo Torres y bueno pues en tiempos de fake news y post verdad saber identificar y combatir falacias se convierte en una herramienta indispensable en la política en la academia y en la conversación diaria publica la UNAM que te parece Rafa están buenos buenas propuestas los tres y diversos además aunque las falacias habría que erradicarlas para no tenerlas que estar identificando pero sería muy interesante echarle un ojo y por supuesto la literatura nórdica siempre nos sorprende con esa frialdad que refleja sus paisajes totalmente cierto vale la pena acercarnos a sus títulos Laura que llegaron al buzón de Noticias 22 y ahora vamos a cruzar el océano porque el arte oaxaqueño se hace presente en la Sorbona dos oaxaqueños participan en la exposición Realismo Mágico y Olímpico de la Universidad de la Sorbona en París Francia el pintor Porfirio Juárez y el escritor Ángel Morales están presentes en las celebraciones de la undécima semana de América Latina y el Caribe en total son 22 artistas de países como Costa Rica Colombia Guatemala Ecuador Honduras República Dominicana Panamá y México esta selección es una muestra de la diversidad del arte contemporáneo latinoamericano y la justa deportiva que se celebrará en París con ella conmemoran el 50 aniversario de la muerte del premio Nobel de Literatura 1967 el guatemalteco Miguel Ángel Asturias uno de los precursores del Realismo Mágico movimiento que tuvo como máximo representante a Gabriel García Márquez el término Realismo Mágico fue acuñado por el crítico de arte alemán Franz Rau en 1925 la exposición Realismo Mágico y Olímpico estará abierta hasta el 16 de junio Noticias 22 Este viaje por el universo no requiere de una nave espacial más bien es una introspección al fascinante mundo de nuestra fisiología 11 cuerpos y 200 órganos reales sometidos al proceso de plastinación nos permiten conocer las maravillas del cuerpo humano a través de la exposición Our Body El Universo Dentro Es un recorrido por los sistemas del cuerpo humano empezamos con el sistema músculo esquelético el sistema nervioso el sistema digestivo el sistema respiratorio el sistema genitourinario el sistema cardiovascular y bueno tenemos áreas un poquito más sensibles que son el crecimiento del embrión El delicado proceso de plastinación de estos cuerpos y órganos se lleva a cabo desplazando los ruidos corporales por otros artificiales Este es un proceso que extrae toda el agua y toda la grasa de los cuerpos hasta dejarlos secos pero no quedan digamos no entra el proceso de secar sino en el momento en que se va sacando como todo el líquido empezamos también a inyectar muy despacio resina un polímero que nos ayuda a mantener el cuerpo en la forma en la que los estamos mostrando y esto mantiene al músculo a los órganos y al cuerpo en general en el estado pues normal digamos así como estamos nosotros mismos conserva el color conserva la textura El origen de los cuerpos y órganos que conforman la exposición es el continente asiático esta muestra ha estado con la anterioridad de nuestro país y ahora regresa como la única que se encuentra abierta en el continente americano y que se suma a otra que se presenta en Europa son originarios en Hong Kong tienen aproximadamente 40 años que se plastinaron o sea ya tienen mucho mucho tiempo esta exposición está girando desde hace 10 años entonces bueno es la segunda vez como bien dices la segunda vez que está en nuestro país la importancia de este tipo de exposiciones me parece una que fomenta el cuidado del cuerpo humano el cuidado de la persona también un poco el conocimiento de la anatomía la exposición Our Body El Universo Dentro se exhibe en la Casa Abierta Monte sala de exposiciones del Monte de Piedad justo al costado de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México hasta el 4 de agosto en la cámara Saúl Nieto y Francisco Hidalgo Noticias 22 Víctor Gaspar y qué les parece si ahora desafiamos la percepción y encontramos esos mensajes ocultos en los puntos ciegos Detrás de estas pinturas abstractas del artista Yoshio Kohn existen mensajes ocultos Toda la idea de estas pinturas es justamente provocar confusión y a través de la confusión crear imágenes o símbolos que están dentro de las pinturas pero que son muy difíciles de encontrar símbolos escondidos dentro de las pinturas y yo soy daltonico entonces estos símbolos como daltonico o los daltonicos que tienen el mismo tipo y grado de daltonismo que yo los podemos ver más fácilmente Con esta exposición titulada Punto Ciego el artista mexicano reflexiona sobre los obstáculos que tiene la percepción humana Las obras fueron creadas a partir de las pruebas de color que inventó el oftalmólogo japonés Shinobu Ishihara para detectar el daltonismo a través de cartas de colores Cuando me enteré de la existencia de estas empecé a buscar a algún científico que me pudiera ayudar a desarrollar estas pinturas las cuales contienen símbolos ocultos los cuales yo puedo ver y la gente con visión normal no Primera etapa fue trabajar con esta científica para sacar digamos esto que fue algo muy preciso y un proceso muy científico Siguiente etapa fue vectorizar y bocetear las pinturas y ya tercera etapa transferirlas a este lienzo que es puro pintura al óleo hecha a mano Entre tantas capas de color las obras causan confusión visual Sin embargo los daltonicos tienen una lectura distinta al no percibir todas las gamas de tonalidad Son pinturas que digamos que se pueden apreciar nada más por el puro impacto visual pero que también si ese impacto visual pues le puedes también sumar toda la dimensión conceptual que hay detrás Al punto de las pinturas un poco es que alguien está viendo algo que sabe que ahí hay algo que existe pero que no puede ver entonces nos vuelve muy conscientes de nuestros puntos ciegos y de esa forma también las pinturas metafóricamente hablan también sobre nuestros puntos ciegos ya a nivel conceptual nuestros puntos ciegos en cómo la ideología nos ciega lo que conocemos lo que esperamos ver es lo que vemos muchas veces y entonces esa es la idea hablar sobre nuestros puntos ciegos Tienen hasta el 8 de junio para visitar Proyectos Monclova y descubrir el mensaje oculto de la exposición Punto Ciego de Joshua O'Conn Noticias 22 Oscar Cortés El próximo 25 de mayo el reggae será el pretexto ideal para celebrar Con ritmos jamaiquinos y 10 bandas con más de 30 años de trayectoria se llevará a cabo el Festival One Love Reggae Fest 2024 Nuestra primera edición es algo que la empresa desea continuar así que dentro de todo esto bueno de alguna forma logramos tener en este line up pues a las bandas más importantes del reggae en México todas son bandas mexicanas esa era como la idea principal El festival surgió gracias a un scouting que realizó la productora pues se dieron cuenta que desde hace varios años no se realizaba un evento tan grande del reggae además la organización se inspiró en el estreno de la película Bob Marley La Leyenda Entonces pues le dimos desde que sabíamos que se iba a estrenar la película entonces fue como hay una pequeña palomita al respecto y de ahí pues nos seguimos con la búsqueda de las bandas El concierto también es un homenaje a Enrique Nogués el profe quien fue integrante del grupo Los Rastrillos y además de dedicarse a la música era periodista e impartía talleres en la periferia de la Ciudad de México por lo que parte del dinero recaudado en taquillas será destinado para continuar con los talleres que ofrecía En la ambientación del recinto se hará uso de los colores de la bandera Rastafari los cuales son verde, amarillo y rojo Vamos a hacer un ritual al iniciar el espectáculo y al final igual para dar gracias entre artista y artista tenemos un DJ que es del género ¿me entiendes? Entonces de principio a fin de 12 a 12 de la noche vas a vivir total y absoluto rey en la arena López Mateos Algunas de las bandas que se presentarán serán Anti-Doping Ganja Los Rastrillos Bambú entre otros Los boletos tienen un costo de 500 pesos en preventa y 600 el día del evento en el recinto de Tlalnepanto Para Noticias 22 Ileana Luna Ya nos vamos tenemos música el 21 de mayo de 1895 fallece en bien el compositor austro-húngaro Franz von Zuppé que se educa en Croacia en Italia con mucha influencia de estos músicos y que hace música sacra después se va a Viena le va muy bien colabora con Meyerberg por ejemplo y con grandes músicos de la época Tiene más de 200 obras publicadas la mayoría de ellas operetas y oberturas pero en efecto era un gran productor también entonces lo buscaban los grandes románticos de la época para que los ayudara a crear estas puestas en escena apoteósicas además de tener la sensibilidad del músico para saber en qué momento se va construyendo esa escena y después de la música secular tuvo por cuestiones personales que regresara a la música sacra para recuperarse económicamente y terminó escribiendo un Requiem hermoso también que les recomiendo que escuchen y hoy así le rendimos tributo a este gran compositor y buenas noches